Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Departamento de Policía del Condado de Arlington quiere localizar a los pasajeros de un vehículo que creen se encontraba detrás del camión de basura que mató a Jennifer Lawson, ya que estos no esperaron la llegada de la policía. Lawson, de 39 años, murió después del accidente con el camión en Arlington. Los investigadores creen que los dos ocupantes del vehículo podrían proporcionar valiosa información sobre este hecho. Cualquier persona con información, llamar al 703-228-4618.